Estocada final de Isabel Pantoja contra los hijos de Raquel Boyó en su gira nacional deja pálidas las redes por Kiko Rivera e Isa Pantoja. Bueno, última hora. Si hace apenas dos días os contaba en exclusiva en el canal que Isabel Pantoja estaba muy indignada a raíz de todo lo que le estaban haciendo a Isa Pantoja y que le había hecho ya la cruz tanto a Raquel Boyó como a sus hijos, ahora el asunto va a más y atentos porque ya ha publicado las fechas de conciertos en España. Fechas de conciertos, por ejemplo, en Gran Canaria, en Madrid, en el Within Center. No cuenta para nada con Raquel Boyó ni con los hijos. Ya sabéis que a Manuel Cortés en más de una ocasión lo ha subido al escenario. De hecho, uno de los últimos conciertos que dio en Córdoba aparece cantando también con ella, Manuel Cortés. Y todo indica que Isabel Pantoja ha partido peras con toda esta gente que al final no dejaba de ser su familia. Ya sabéis que era prima hermana de Chiquetete y con Raquel Boyó tenía una muy buena relación junto con los hijos. Pero esto se ha acabado. De hecho, fijaos qué comentarios le dejan en redes sociales. Isabel apoya a tu hija y a Asraf. Ha demostrado ser una persona educada y muy majo. La Boyó y los hijos no tienen derecho a ponerla como la han puesto, ni la quieren ni le tienen respeto. Si ellos tienen a su madre, Isapi tiene a la suya. Sinceramente no puedo estar más de acuerdo con este usuario. Y Isabel Pantoja todo indica que está exactamente igual que este comentario en redes sociales. ¿Por qué? Pues bien, porque al parecer desde hace un tiempo no quiere ni escuchar hablar de Raquel Boyó ni de los hijos. Que le parece que todo lo que está sucediendo en torno a su hija es una injusticia. Que va a acudir a la boda de su hija Isa y de Asraf. Por lo visto la pullita que había en cuanto al tema de la boda era que acudiera. Yo creo que nada de esto va a pasar. Lo va a invitar e Isa Pantoja ya sabéis que quiere que su madre acuda al enlace. Entonces todo indica que va a ir. El que no va a ir será Kiko Rivera. Atentos porque aquí viene lo gordo de la cuestión. Tanto Alma como Manuel Cortés pretenden explotar todo, absolutamente todo de Isa en televisión. No tienen escrúpulos ningunos. Prometen ser los nuevos carrasquistas de la vida. ¿Y de qué manera? Pues reventando por completo la imagen de la prima. Ayer ya vimos a Manuel Cortés haciéndolo en una exclusiva. En diez minutos donde ni más ni menos que dedicaron ocho páginas a despotricar de la prima. Y eso que decía que él no vivía de esto. Que él vivía de la música. Pues de cantar desde luego no vive. Vive ahora mismo de lo que le pagan de despotricar. De Isa Pantoja. De hacer el indio en el programa de supervivientes. Y bueno, de pelearse e incluso de amenazar según las redes sociales y según los medios de comunicación. Esto no me lo invento yo. Esto ya ha salido filtrado. Pero atentos porque ayer se enzarzaron nuevamente contra él. No me extraña porque la verdad que Manuel Cortés es, yo diría, que junto con la hermana de lo peorcito que ha pasado por supervivientes. Y ayer nuevamente hubo bronca en el plato de Sálvame a raíz de este tipo. Carmen Borrego, Kiko Matamoros, Belén Esteban. Todos en contra de los hermanos Boyo. Y no me extraña. Es que de verdad van dando el cante por todas partes. Y atentos porque en el caso de Carmen Borrego filtró que no es la primera vez que tienen que intervenir para frenar el constante acoso que ejercen sobre Isa Pantoja. Que la miran mal, que la amedrentan. Todo eso que él dice que su prima le hace, que es una estúpida con él, que no le habla. Claro, ¿cómo quieres que te hable? Si, precisamente, tú y tu primo Kiko Rivera habéis ido a regarla con una manguera después de mantener relaciones sexuales supuestamente para purificarla. Cosa que ya me parece el colmo. Pero es que hay más. Belén Esteban quiso salir en defensa también de Isa Pantoja diciendo que en ningún momento Isa ha elegido el sitio en el que estar. Que siempre ha acatado las normas de supervivientes. Ya que en la revista, pues Manuel como que hace referencia, que su prima, como que tiene preferencia siempre en supervivientes. Bueno, Kiko Matamoros ya le puso la guinda del pastel diciéndole que realmente este señor no tiene ningún tipo de aval ni de motivo para fundamentar una demanda contra Isa Pantoja. Ni contra nadie. Dice, pero ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho de ti para que la demandes? Lo que quiere es dinero y está visto y comprobado. Que agarra cualquier cosa para facturar y creo que ya ha llegado a un punto en el que esto, la audiencia no es tonta. Se dan cuenta de lo que tienen delante, que son dos vividores. Porque una supuestamente estaba estudiando Derecho y era abogada. Yo todavía no la he visto ejercer. Y el otro era cantante. Tampoco la hemos visto cantar mucho, desde luego. En la bañera lo mismo hace algo. Pero bueno, ya os digo que el tema está ahora mismo muy complicado. Que Isabel Pantoja, aparte de volver a los escenarios y no contar con los bollos, con los que ya os confirmo que en su día contó porque invitó incluso a Manuel Cortés al concierto en Córdoba y lo subió al escenario. Esa madrina ya, Manuel Cortés se puede ir olvidando, ya no la tiene. Manuel Cortés está en un plan, si os podéis imaginar cuál es. Y, por otro lado, Isabel Pantoja se va a casar con Arraf. Lo más seguro sea que gane supervivientes si hay justicia. Y Isabel Pantoja todo indicaría que a raíz de la boda va a recuperar todo el contacto con la hija. No sé qué os parece esta última hora, pero bueno, desde luego que aquí chapó por Isabel Pantoja. Porque centrarse en su música en un momento tan convulso, familiarmente hablando, desde luego no debe de ser fácil. Así que, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.